¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 12. Hoy vamos a aprender a dibujar bordes animados. ¿Te habías imaginado que un borde se puede animar, se puede mover? Y en realidad sí. Bueno, no con la propiedad borde, pero podemos hacer algunos truquitos. Vamos a ver la demostración. Acá tengo tres cajitas. Una me dice left to right, o sea, de izquierda a derecha. La otra me dice right to left, o sea, de derecha a izquierda. Y la última me dice center to sides, es decir, del centro hacia los lados. Vamos a ver cómo es esto en funcionamiento. Miren. Miren el borde inferior. Crece desde la izquierda hacia la derecha. Este de la derecha hacia la izquierda y este del centro hacia los lados. Y en realidad es bastante sencillo hacer esto y se los voy a enseñar ahora mismo. ¿Qué tengo en mi HTML? Tengo simplemente un H1 que no tiene nada que ver con el ejercicio, solamente el título. Luego tengo un container que tampoco tiene nada que ver con el ejercicio, solamente es para poner estos botones alineados nada más. Y estos tres ítems que sí son el ejercicio en sí. Los tres tienen la clase ítem para poder compartir algunas propiedades y aparte cada uno tiene una clase 1, 2 y 3. Para diferenciarlos y darles un estilo diferente a cada uno. Sí. Eso es todo en mi HTML. Muy poquito. Y en el CSS está toda la magia. La cual la voy a borrar porque la vamos a hacer juntos ahorita mismo. Guardo y ahí está. Es un simple texto. Veamos. En el H1 y en el body he dejado todo tal cual, un color de fondo, etcétera, etcétera, que realmente no tiene ninguna importancia para nosotros ahorita. Ahora, en el container, que es el que contiene, miren, a estos tres ítems. Simplemente le he dado un display flex, un justify content space between para que se se separen y un padding top para que se separe de arriba de 12. Nada más. Así que ahora comencemos. Vamos a comenzar con los ítems y le vamos a dar algunos estilos generales. Vamos a dar al ítem le vamos a dar un background darken del color principal de fondo que es este se green, de este verde, verde océano o verde mar. Se green de 20. Es lo mismo que decir 20%, ¿no? O 15. Perfecto. Vamos a darle un line high de 4. Muy bien. Vamos a darle un padding 0, 2M. Veamos. Ahí está. Perfecto. Y por último un margin de 1M a cada uno. Muy bien. Muy bien. Creo que ahí lo tenemos. 1.5M. Ya. Color blanco. Color del texto. Muy bien. Y creo que eso sería todo. Ahora, lo que vamos a hacer es usar pseudo elementos para dibujar esos bordes. Entonces vamos a dibujar un borde. Miren, vamos a usar un elemento before. Está pasando acá. Before. Puede ser after también da lo mismo. Con un content vacío, un display block. Un display block. Un width del 100% y un height. En este caso va a ser de 3 píxeles nada más. Ya. Pero no le hemos dado un background. Vamos a ver un background blanco. Ahí está. Miren, lo vemos por acá arriba. Pero no me ocupe el 100% real. Sí, lo que pasa, sí me está ocupando el 100% real. Lo que pasa es que de aquí hacia acá es padding. Por eso no lo está tomando. Pero yo lo resuelvo poniendo un position relative al ítem principal y luego un position absolute al pseudo elemento. Y listo. Ahora tengo que darle un left 0. ¿Por qué empieza acá? Porque ese es su valor inicial. Miren, por eso empieza acá. Pero si le doy un left 0 va a empezar realmente en el inicio de la caja. Y le voy a dar un botón 0 para que se vaya abajo. O si quieres lo dejas arriba. Ya depende. Con este mismo principio puedes hacer bordes laterales, arriba, abajo, como tú quieras. Bien. Y básicamente eso es todo. Lo que nosotros vamos a hacer es simple y sencillamente jugar con el width de este elemento. Miren, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Le vamos a dar un width 0 acá. Entonces ya no se ve. Y luego en hover. Recuerda que el hover siempre debe aparecer antes del pseudo elemento. Si no, no te va a funcionar. Si tú pones before hover no te va a funcionar. Es decir, si yo pongo el hover acá, no me va a funcionar. Porque el hover no lo estás haciendo en el before. El hover lo estás haciendo en el elemento. Ten en cuenta eso. Bien. Entonces, hover before voy a darle un width de 100%. Cuando hago un hover, ahora este pseudo elemento va a tener un width del 100%. Miren. Y lo último que me faltaría sería ponerle una transición. Esa transición la pongo en el pseudo elemento. No la pongo en el elemento principal. Porque quiero que el pseudo elemento sea el que se anime. Guardo. Y ahí está. Perfecto. Ya tengo el primero de los tres. Left to right. Ahora habría que hacer los demás. Para eso, lo que vamos a hacer es simplemente heredar. Vamos a poner acá el 1. Vamos a decir que en el caso del 1, el pseudo elemento tenga un width 0. No, en realidad van a tener width 0 en todos los casos. Claro, porque no va a haber borde al comienzo y luego va a aparecer el borde. Lo que se va a llevar el 1, este de acá, es el left 0. Porque va a comenzar de la izquierda. Veamos. Y ya. No, el left, perdón. El left 0 es al pseudo elemento. Before. Veamos. Ahora sí. Perfecto. Ahora vamos al 2. Vamos a copiar todo esto. Y vamos al 2. En el caso del 2 va a comenzar de la derecha. Así que le doy right 0. Y en realidad este width del 100% no lo necesito. Este width, o sea, no lo necesito especificar en cada uno. Porque se va a compartir entre los tres. Así que lo voy a dejar en el principal. Ven. Y lo puedo eliminar de aquí. Incluso ya no necesito la anidación de selectores. Me basta ponerlo así, miren. Esto es mucho más limpio. Es un código mucho, mucho más limpio. Veamos si funciona. Funciona a la perfección con un código mucho más limpio. Siempre evita estar repitiendo el mismo código. Haz esto que he hecho acá. O sea, que muchos elementos compartan código para no estar repitiendo. Y luego tú solamente especificas en cada elemento el código específico que él necesita. Y nada más. Vamos al 3. ¿Cómo hago del centro hacia los lados? Pues simple. Vamos a empezar con un left 50%. Perdón. Para el before. En este caso sí voy a tener que usar voy a tener que usar la anidación. Porque tengo que añadir una propiedad más. Entonces voy a poner el before. Y va a comenzar en el 50%. Miren. Comienza justo en el centro. Pero al terminar, al terminar, es decir, en hover y before, ese left se va a ir al 0. ¿Ven? Comenzó acá. Pero al expandirse no solamente crece en tamaño, sino que el left se mueve. Y por eso te da la sensación de que comienza el centro y se abre hacia los lados. Y listo. Eso ha sido todo por el truco CSS de hoy. Ya queda en ti aplicar esto al borde superior, al borde derecho, al borde izquierdo y hacer algunos trucos más interesantes. Capaz que cambie de color en la transición o que cambie también de altura, no solamente de ancho. Qué sé yo. Ya eso queda en ti. Espero que este truco CSS te haya gustado. Si todavía no has suscrito a este canal, suscríbete porque estamos subiendo videos muy interesantes de diseño y desarrollo web. También abajo en la descripción del video vas a encontrar los enlaces a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para que nos sigas y nos hagas consultas. También puedes escribirme a escueladigital.pe slash contacto para cualquier consulta comercial. Si quieres apoyo en tu proyecto, si quieres realizar un proyecto y quieres trabajarlo conmigo, pues me escribes por ahí y conversamos de negocios. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente Truco CSS.